En un año que estoy perdido Lo corriente me ha arrastrado Y ahora floto a las derivas Sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor, sin vivo Porque sin ti Querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Otra vez cayó la noche Otra vez la madrugada Y me faltan tus caricias Y me falta tu mirada Tus abrazos, tu calor Tu cuerpo Y es que sin ti Querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra 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 Bravo, dice Jean Carlos Marín Muchísimas gracias, Metecito Ibero también dice Bravo, gracias, de verdad Y Juan Keiser también Bravo, wow, gracias a los tres Mientras yo estaba cantando Escribieron los siguientes Déjenme checar A Pablito también puso unas manos de que le gustó mucho Pero déjenme leer un poquito atrás Una síntesis muy breve Muy bien, estábamos hablando del doblaje De la técnica Bueno, todo esto, de que no hay papel pequeño También me preguntaba la única Dios, ¿cuánto duraste haciendo La voz de Tatsumi? Tatsumi, gracias a Dios, siempre fui el fijo O sea, el que tuvo el personaje Y hasta en la actualidad Desde el original Hasta ahora En la última serie de Netflix Y luego Estoy haciendo una pequeña síntesis Para no tardarnos tanto en leer todo Pero está muy interesante todo lo que dicen Posteriormente Pablo, pues está hablando con Juan Y justamente recordándolo Se ve que es un buen amigo Qué bueno que lo invitó y que vino Qué gustazo Ahorita seguimos comentando de eso Ok Muy, muy bien Este, los bravos que ya les comentaba Y dijo Y dijo Vero, canta muy bonito Ay, qué hermosa eres Y yo te agradezco A ti por estar aquí presente Y por tu buena vibra Y eso que me dices Que me da gusto El tiempo que tardo en preparar mis cantos Es como que El pago para eso Muchas gracias Igualmente a Giancarlos Que puso un micrófono Y a ti Verito Que pusiste otro Y Después de los bravos Que dijeron Vero Gian y Juan Pablo puso unas manos De que le gustó Y Juan Que dice Nos están dando muchos likes Y le agradecen Todos y cada uno de ellos Con el corazón Muchas gracias Juanito Y ya estás en el primerísimo lugar De los fans Muchas gracias por eso Por estar aquí también Y dijo La única diose Que hoy viene con el rostro De nuestro querido Vicente Fernández Su atuendo Su rostro dolido Pero siempre angelical Muchas gracias por eso La única diose Ahorita nos vamos a detalle De ese asunto Y también haremos Un minuto de silencio Para El 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 gran charro de México Vicente Fernández Rocío Bienvenida Claro Juanito Pues por aquí nos vemos Cada vez que gustes Viernes, sábado y domingo Y gracias por acompañarnos Saludos Vero Y el doctor Gabo Que va llegando Buenas noches Todo muy bien Y tú Gracias por ver el video